... Mis queridos hermanos, tengan todos ustedes el mejor de los tiempos. Sebastián Santa Hilos les saluda, espiritista, brujo de magia negra. Regreso al ser amado, ligado, dominado, rendido, sometido, doblegado a sus pies como cordero manso, comiendo en sus manos, suplicando perdón y de rodillas pidiéndole que vuelva con usted. Esa persona que a usted lo ha humillado, esa persona que a usted lo ha maltratado, que lo ha hecho sufrir, directamente yo lo regreso, yo regreso a esa persona, sea hombre o sea mujer o sea una persona del mismo sexo suyo. No me importa su clase social ni su condición sexual, porque yo garantizo el regreso del ser amado por medio de brujería, por medio de hechicería, por medio de magia negra, magia rosada o magia roja. Amarro, domino, doblego, humillo, someto y rindo al ser amado, sin que se dé cuenta, sin causarle o como quiera le hago el regreso inmediatamente, sin causarle daño. Recuerden queridos amigos que la mala suerte se combate y la buena suerte se construye. Llámeme ya a Colombia, el 320-257-0666 y el 3TS-820-3375. Venga a una entrevista personal conmigo, a una asesoría, a una consulta y directamente su vida cambiará. La comunidad Santero, 22 consultorios en todo Colombia, únicamente, directamente, vía telefónica, le doy las direcciones para que usted me consulte, consulte mi página www.santeros.com www.secretodeamor.com Usted que es una persona que es de malas en la suerte, en los negocios, por medio de la lectura de los caracoles, en la tabla del oráculo de los muertos, yo a usted le digo que es lo que está sucediendo. Hago contactos espirituales, regresiones, dominios, sometimientos, amarres de cuerpo, amarres de mente, amarres de espíritu. Yo respondo por su trabajo, no conozco los imposibles. Recuerden que no hay trabajos imposibles, sino brujos incapaces, personas que dicen que no se puede, que el trabajo se demora, que el trabajo salió mal porque usted perdió la fe. Yo no necesito de su fe para sacar su trabajo adelante, yo tengo conocimiento, yo tengo sabiduría. Recuerden queridos hermanos que la fe la llevo yo por dentro porque yo soy el espiritista, soy el mentalista, el que conoce. Un espiritista que conoce de secreto y de misterio no necesita de la fe de otras personas, sino de su conocimiento astral. Llámeme a Colombia al 320-257-0666 y recuerde que trabajo con la reina de reinas, con la santísima muerte. Trabajo con el espíritu destructor de los imposibles, aquellas personas que se oponen a su felicidad. Yo le doy solución, 313-820-3375, 320-257-0666, Sebastián Santeros, los quiero mucho.